Bienvenidos. Quieres presentar a tus estudiantes una infografía, un mapa mental, un mapa conceptual, pero tienes el temor de que abandonen la clase porque aparece en esta estructura. Pero, utilizando el PowerPoint, haces un efecto zoom. Podrás recorrer por todas las partes de tu infografía, solo utilizando el PowerPoint. O si tienes elaborado un mapa mental, puedes recorrer por toda la estructura sin que tus estudiantes pierdan la hilación de la actividad que tú has desarrollado. Si tú quieres aprender a elaborar presentaciones en las que tus organizadores visuales sean bastante interactivos y llamativos en tus clases, pues quédate a ver este video. Para apoyar a la actividad que se está desarrollando, te invito a que le des un super like, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones en la opción todos. Bien, para elaborar esta nuestra presentación en efecto zoom, pues solamente necesitamos abrir nuestro Office 2019 o la 365. Pues menciono esto porque los efectos que vamos a conseguir, ese de viaje de zoom, solo lo podemos conseguir en estas actualizaciones. Bien, para hacer este efecto, vamos a abrir una nueva presentación. Una presentación en blanco. Bien, aquí todo lo preestablecido lo seleccionamos y lo damos a suprimir. Lo que necesitamos es nada más importar o traer las imágenes que ya tenemos trabajado. Una plataforma para trabajar bien las infografías, yo recomiendo, es la plataforma de Canva. Pues hay que tener una cuenta en la versión gratuita. Aquí tendremos plantillas para trabajar y elaborar y pues presentar también estas en nuestras diapositivas. Bien, una vez que tenemos nuestra diapositiva en blanco, vamos a ir a insertar, buscar la imagen de la infografía, en este caso a imágenes, este equipo. Bien, aquí tengo yo la infografía. Seleccionamos, vamos a insertar. Bien, ya tenemos nuestra infografía. Pues si yo presento así en mis clases online o las clases presenciales, tendría pues la probabilidad de que muchos perdieran la atención. Bien, lo primero que vamos a identificar es cuántas secciones tiene mi infografía. Yo aquí encuentro una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y también para el título puede ser siete. Esto quiere decir que me voy a preparar siete diapositivas y quién sabe para esta más, para tener pues una mejor presentación. Bien, en el desarrollo se va a entender esto. Una vez que ya tengo cuántas secciones tengo que poder mostrar a mis estudiantes, ahora me voy a ubicar en la diapositiva 1. Voy a hacerle clic derecho y aquí me va a aparecer la opción duplicar diapositiva. Hacemos clic en duplicar diapositiva. Tendremos dos diapositivas idénticas. Bien, nos vamos a ubicar en la segunda diapositiva. Ahora nos vamos a ubicar en la diapositiva 2. En nuestra área de trabajo lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra infografía y aquí se nos va a habilitar la opción de formato de imagen. Hacemos clic en formato de imagen y aquí vamos a irnos a una opción que se llama transparencia. Hacemos clic en transparencia y vamos a ponerle lo más transparente pues para que el fondo de nuestra diapositiva pues se note. En este caso un 80%, hago clic acá y está transparente. Presionar la tecla control y con el scroll del mouse me voy a alejar como un zoom. Ahora voy a seleccionar la infografía y desde un extremo, haciendo clic, voy a estirar la parte que yo quiero introducir primero en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, yo podría partir con la presentación del juego y pues se está anotando detrás de mi diapositiva el tamaño o el fondo de mi diapositiva donde voy a pues encuadrar lo que es la parte que yo quiero que vean mis estudiantes. Selecciono, voy a hacer clic, voy a estirar y organizarlo, cosa que en mi referencia también me está haciendo notar para aquí. Vamos a partir desde esta primera postura, luego nos iremos al título general. Una vez que tengo encuadrado la imagen que yo quiero que vean mis estudiantes, lo voy a hacer un poquito más grande. Una vez que yo veo por conveniente que esté encuadrado dentro de mi diapositiva y aquí lo voy a notar más por referencia, pues ahora me voy a ir a la diapositiva 2, voy a hacer clic derecho y le voy a dar otra vez a duplicar y se ha duplicado, ya tenemos dos idénticos. Ahora me voy a la diapositiva 2, voy a seleccionar la infografía, me voy a ir a la opción donde dice formato de imagen, hacemos clic en formato de imagen, otra vez nos vamos donde dice transparencia, hacemos clic en transparencia y le vamos a dar pues un color al 100%. Ya tendremos pues esta presentación. Ahora vayamos a la diapositiva 3, hacemos clic y está transparente. Esto lo vamos a duplicar, clic derecho, duplicar diapositiva. Ahora voy a trabajar la diapositiva 3. Bien, en este caso, en esta diapositiva, yo quiero pues que vean este título general. Pues nada más selecciono la infografía y voy a tratar de ubicarlo o encuadrarlo en mi diapositiva desde un extremo, voy a reducir en tamaño hasta que logre encajar o ingresar en mi diapositiva y ya está. Es importante que la parte que queremos mostrar esté pues dentro de nuestra presentación o diapositiva donde vamos a colocar y también aquí me va a dar esa referencia pues de que está lo que necesito. Nada más en la diapositiva 3, otra vez seleccionamos esta imagen o la infografía, vamos a formato de imagen, vamos a transparencia y le damos pues al 100% y ya está. Ahora vamos a la diapositiva 4, seleccionamos, clic derecho, duplicar diapositiva. Me voy otra vez a la diapositiva 4. Ahora lo que yo quiero que vean es esta secuencia, esta información. Esta es la que voy a encuadrar o voy a poner dentro de mi diapositiva o del área de trabajo y eso es lo que voy a hacer con cada uno de los elementos hasta conseguir pues que visualicen o se haya trabajado toda la infografía. Seleccionamos la infografía, lo arrastramos, podemos agrandar. Si queremos alejarnos un poco más, la tecla control y con el scroll nos alejamos un poco más y está, vamos a tener un mejor control. Y aquí en mi referencia ya me hace notar que ya está muy bien. Seleccionó la infografía, vamos a formato, transparencia y le damos a un 100%. Y el mismo trabajo ahora vamos a la diapositiva 5, clic derecho, duplicar diapositiva, vamos a la diapositiva 5, ahora necesito pues los datos de esta parte de mi infografía y aquí se va a notar un poco más. Una vez terminado, vamos a la primera diapositiva, se ve muy pequeño, se ve pequeño nuestra área de trabajo, presionamos la tecla control con el scroll, pues le damos zoom hacia adelante o con la ruedita y veremos pues el tamaño que quisiéramos. Bien, ¿para qué se ha hecho esto? Para hacer el efecto zoom, de esta presentación primero se va a ir a esta presentación y luego nos trasladará para acá y si lo dejamos así, pues es un poco brusco, nosotros queremos un efecto de deslizamiento como el efecto de Google Map cuando nos trasladamos y poder visualizar de forma panorámica y zonas específicas. Y de la misma forma haríamos para otros organizadores visuales, por ejemplo seleccionamos esto y de la misma forma podríamos hacer pues para el resto de nuestros organizadores visuales, nada más creamos una presentación nueva. Vamos a insertar desde nuestro dispositivo, desde donde tengamos el material, el ejemplo que utilice es esto, pues está pues en las dimensiones de nuestra diapositiva, es el mismo efecto o en la misma actividad, nada más nos ubicamos en la diapositiva donde está nuestra o nuestro mapa mental, clic derecho, vamos a duplicar y en esta segunda diapositiva o en el que sigue esta pues diapositiva lo vamos a seleccionar, lo vamos a irnos a formato de imagen, vamos a irnos a transparencia y lo vamos a hacer transparente para que se visualice pues el área de trabajo de nuestra presentación o diapositiva, presionando la tecla control y con el scroll me voy a alejar, lo suficiente para ver pues al estirar la imagen pues ver el área de trabajo donde tengo que encuadrar la temática, por ejemplo para esta selecciono y aquí se va a notar el área de trabajo pues ahí tendría que encajar las partes que yo quiero visualizar o visibilizar y presentar a mis estudiantes, me ubico en la diapositiva 11, vamos a duplicar con la transparencia para facilitar el trabajo, me ubico en la diapositiva 11, nos vamos a formato, transparencia y le damos pues el color original, vamos a la diapositiva 12, lo duplicamos y ya está. Bien, una vez que ya hemos seccionado nuestra infografía o nuestros mapas mentales, ahora vendríamos a ponerle el efecto, valga la redundancia que este efecto solo lo vamos a poder conseguir en el Office 2019 y la 365, es por aquello importante de la actualización. Bien, vayamos a nuestra primera diapositiva y ahora vamos a irnos donde dice transiciones, hacemos clic en transiciones y aquí se nos va a habilitar lo que es una función de transformar o transformación, pues hacemos clic en transformación, pues aquí se va a desvanecer, es lo normal y ahora queremos darle este efecto a todas nuestras diapositivas, seleccionamos esta, presionamos la tecla shift y seleccionamos todas las diapositivas que tenemos, con nuestra barra espaciadora nos desplazamos, que todas las diapositivas estén seleccionadas, soltamos la tecla shift, damos a transformar y aquí ya se va a notar los efectos que vamos a visualizar, pues vayamos a hacer una presentación, vamos a la primera diapositiva, una presentación general, bien esto vendría a ser la presentación de nuestra infografía, ahora hacemos clic y nos va a trasladar de forma suave hasta donde queremos, hacemos otro clic, nos va a trasladar a la parte que queremos pues explicar, hacemos otro clic, estaríamos desarrollando con este efecto zoom, todas tus actividades pues ya quedan bastante dinámicos solo utilizando el powerpoint, ahora si tú quieres hacer este tipo de presentación, pues tendrías una ola virtual, pues tu logo, tu insignia, una pantalla que hace ingreso a un personaje, pues este vídeo ya lo tenemos trabajado en este enlace te enseño o en la descripción del vídeo, que al hacer clic se expanda y pues nos llevaría pues a la temática, es un efecto muy sencillo, bien para hacer ese efecto pues necesitamos nada más un fondo de aola virtual, clic derecho en un espacio en blanco, nos vamos a formato de fondo, se nos va a habilitar esto, nos vamos a relleno de imagen de textura y aquí nos dice pues insertar desde nuestro archivo, una vez que tienes el archivo que te voy a dejar en la descripción, seleccionamos y le damos a insertar, bien ahora cerramos esto, nos ubicamos en la diapositiva 1, esto lo vamos a duplicar, clic derecho, duplicar diapositiva, en la primera diapositiva pues este elemento o la infografía lo vamos a reducir de tamaño, más o menos lo vamos a encuadrar pues a nuestra pizarra, bien una vez que he encuadrado puedo darle un acabado de bordes, seleccionamos y aquí me va a aparecer formato de imagen y pues aquí tendré opciones o estilos de imagen, podría darle pues unos bordes, por ejemplo esta ya queda muy bien, bien aquí podremos poner pues nuestro banner, insignia, un reloj, vamos a nuestro navegador, vamos a la sección de imágenes, bien aquí tenemos un banner, clic derecho, copiar imagen, vamos a nuestra diapositiva, control V, lo redimensionamos, lo ponemos por acá, vamos a formato de imagen para darle algunos bordes, bien con esta presentación creo que va bien, vamos a traernos un reloj, 8, bueno de la hora que tú quieras desarrollar, 8 a.m., bien eso está muy bien, clic derecho, copiar imagen, control V, bien aquí tenemos nuestro reloj pero tiene un fondo, ya tenemos un vídeo también de cómo quitar el fondo de imágenes, seleccionamos nuestra imagen, nos vamos a formato de imagen, vamos donde dice color, hacemos clic y nos trasladamos, dice definir color transparente, hacemos clic y seleccionamos la parte que se quiera pues hacer transparente, en este caso este fondo y ya está, lo redimensionamos, ya tenemos nuestro reloj, ahora necesitamos a nuestro personaje, al navegador y en el navegador vamos a poner hombre hablando gif o gif y le damos a enter, bien una vez acá pues es importante determinar pues que tenga este elemento gif, quiere decir que tiene pues formatos con movimiento, por ejemplo voy a escoger esto, es importante pues si todavía encontramos imágenes que ya no tengan fondo, es magnífico, si nos desplazamos vamos a tener más oportunidad, yo voy a llevarme esta, no tiene fondo, nada más clic derecho, copiar imagen, me voy a mi proyecto y aquí control V, bien aquí se han seleccionado los dos elementos, hago clic en espacio en blanco y ya está, selecciono esto pues y lo voy a redimensionar, por aquí es importante utilizar el office 2019 o la 365 ya que va a respetar los formatos de las imágenes o elementos que traigamos, en este caso el del movimiento, ahora estos tres elementos lo vamos a trasladar también a la sala siguiente para que tenga ese efecto, ahorita lo entendemos mejor, seleccionamos nuestro personaje presionando la tecla control, selecciono el banner, también el reloj, control C, me voy para acá, control V y ya está, bien si se fijan pues el reloj y este banner están por encima de nuestra infografía, pues seleccionamos nuestra infografía, hacemos clic y decimos traer al frente, bueno está cubriendo la mano de nuestro profesor o del presentador, pues alejamos un poquito, ahí está, y quedaría ahí el efecto, vayamos a la primera diapositiva, vamos a darle una animación a nuestro presentador para que haga pues el efecto de ingreso, seleccionamos a nuestro presentador, vamos donde dice animaciones y vamos a decirle desplazarse hacia, no se va a desplazar hacia arriba, seleccionado nuestro personaje en la sección de animaciones, en desplazamiento, aquí hay una opción que dice opciones de efectos y vamos a escoger pues desde la izquierda, para que ingrese desde la izquierda, está muy rápido y aparte en animaciones desplazamiento y aquí hay duración, vamos a darle dos segundos y ya está, en la segunda animación no queremos pues animación para este personaje porque queremos que esté ahí nada más y aparezca pues el efecto, bien todos ya tienen el efecto de lo que es transición o revisamos, seleccionamos, tiene que estar habilitado, ok, transformación, esta diapositiva, transiciones y tiene que estar habilitado el efecto transformación y tiene que estar habilitado el efecto transformación, vayamos a ver los resultados, vamos a la primera diapositiva, vamos a nuestra presentación, bien esto vendría a ser una presentación ya oficial, si tú quieres pues de las aulas virtuales en la en esta tarjeta te enseño o en la descripción del vídeo tenemos pues muchos vídeos de cómo tener un aula virtual inteligente interactivo, ya ahí entra nuestro presentador, pues hacemos clic y nos va a llevar a la parte de donde queremos iniciar nuestra clase, si hemos elaborado nuestro trabajo a base de infografías, mapas mentales, mapas conceptuales, bien si te ha gustado este vídeo pues no olvides darle un super like, compartir en tus redes sociales con los demás colegas y también pues suscribirte al canal y actives la campanita de notificaciones para más vídeos, hasta otra oportunidad